Ya. Entonces hoy día vamos a partir con esto que les comentaba. Tenemos dos artículos que están basados en los blogs de developers de NVIDIA que quiero que revisemos. El primero va a ser revisar una manera de ejecutar kernels. Después vamos a revisar la reducción paralela con shuffle. Y al final yo les voy a dejar un mini desafío. No es un desafío tan grande, pero es que hagan algo que no está hecho en lo que les voy a mostrar. Igual les voy a compartir un código. Entonces lo primero es que fíjense en este primer kernel, que es un Saxby. Y después fíjense en este segundo kernel, que también es un Saxby. Tenemos el típico paralelismo que se hace por GPU, que uno puede observar que el primero es el Saxby hecho en CPU. Si pasé a decir GPU antes, me corrijo. Es el de CPU. Y es el clásico for, una secuencia de pasos donde se avanza con i. Y nuestra paralelización que ya conocemos es típicamente que al paralelizar se elimina la secuencialidad. Por lo tanto, eso se ve reflejado en el código como una eliminación del ciclo. Y inmediatamente se obtiene cada iteración de forma simultánea. Y trabajan todas las iteraciones al mismo tiempo. Entonces, nosotros podemos trabajar siempre así en GPU, no hay ningún problema. A eso se le suele llamar, aquí el... En realidad no es que se le suele llamar, sino que el autor de este artículo le llama kernel monolítico. Y le llaman kernel monolítico porque es como una gran solución a todo. Y uno lo puede ejecutar y funciona bien. Por supuesto que esto va sujeto a que cada bloque, cada bloque de la grilla puede hacerse cargo de un lugar de datos distinto del dominio. Y hayan suficientes bloques para cubrir todos los datos del dominio, del problema. Ahora, vean el siguiente kernel, el que está acá abajo. ¿Qué diferencia importante? Este también es SACSPI. La misma entrada, el mismo resultado. Pero fíjense lo que pasa de la manera en que lo hace. ¿Qué diferencia pueden observar entre modo GPU 1 y modo GPU 2? Si quédense unos segundos para analizarlo. No sé si esté mal, pero... Bueno, puedo decir que esté mal. Pero puede ser el tema de que está intentando como que no rellamar al SACSPI, como que entra una vez por cada... Como entra un bloque, un hilo, y como que intenta seguir iterando ese mismo, como que no llamarlo de nuevo. O sea, no sé si me explico. Como que no terminar una ejecución de SACSPI y volver a entrar con otro ID, con otro bloque ID, thread ID. Algo así me imaginé. No sé si lo expliqué bien. Ya. Como que no termina. Porque en el primero termina. O sea, hace una ejecución de Y igual a tanto, sale y va a volver a entrar con otro. Por decirlo así. Ya. Entendí lo que dices. Mira. Sí. Ahora... Hay unas partes que sí, de lo que dijiste, sí. O sea, que el thread... Voy a recoger una parte que dijiste. ¿Ok? Que un thread ahora hace más de un trabajo. ¿No es cierto? Exacto. Un thread hace más de un trabajo. Pero igual recordar que... Fíjense que el resultado de este kernel es el mismo resultado que es de otro kernel. Entonces... A nivel de kernel, ambos están haciendo el mismo trabajo. El mismo. Ni más ni menos. Ahora... Entonces, ¿por qué este está haciendo más trabajo por thread? Porque este kernel... Está asumiendo que hay menos threads que datos. ¿Ok? Entonces, supongan que tiene N datos. Supongan un ejemplo sencillo. Que tienen N datos. Y tienen N medios threads. Entonces, este kernel... Se ajusta automáticamente. ¿Y cuánto trabajo haría por thread? El doble. O sea, dos por. Claro. Dos por. Se adapta. ¿Ya? Entonces, sí. Ahí me entienden un poco la idea. Entonces, este kernel es como una generalización del anterior. Y uno puede darse cuenta que el anterior en realidad era un caso particular. donde teníamos del orden de N threads para el orden de N datos. Ya como un matcheo 1-1. Aquí el matcheo, o el mapeo mejor digamos, el mapeo, ya no necesariamente es como 1-1. ¿Ya? Ese va a ser un caso particular dependiendo de cuántos bloques lancemos en el kernel. Y este es un modo de programar en GPU que empezó a surgir los últimos 5 años. Y yo en lo particular, así como en lo particular yo, no lo ocupo mucho. Pero estoy consciente de que se puede ocupar y cuando sea necesario ocuparlo, lo ocuparé. Pero es importante transmitirlo a ustedes porque se supone, ¿ya? Se supone si hoy día hacemos los tests suficientes, podríamos comprobarlo. Se supone que hay un beneficio importante para el rendimiento, que esperemos que se vea reflejado en los números. Y hay otros beneficios que son de programación, como de ingeniería, ingeniería software. Entonces, estos son los tres beneficios de hacer esto. Entonces, ya, el primero es que al hacer que un thread continúe trabajando, entonces se evitan algunos overhead internos, que es como el de sacar un thread, meter otro thread, terminar un thread. Entonces, la cantidad de threads finalizados o creados, por supuesto que son menos. Pero eso, por supuesto, que también hay que combinarlo con el hecho de que cada thread tiene una secuencialización ahora, un grado de serialización. Entonces, tiene que haber un equilibrio, ¿cierto? Uno baja el overhead administrativo de la GPU, por quitar el exceso de paralelismo en el fondo, dado que la cantidad de núcleos es finita. Pero por otro lado, uno empieza a subir una variable que antes estaba optimizada, que es la variable de que ahora hay un poco de secuencialidad. Entonces, se supone, se supone, en la teoría, hay un punto de equilibrio, que podría ser así como, bajemos un poquito el overhead, subamos un poquitito la secuencialización, pero todavía, todavía a tal punto de que se ocupen todos los núcleos de la GPU, y quizás podríamos tener un poco mejor de rendimiento. Ya esto es como hilando bien fino, en el fondo. Para cuando uno ya tiene muchas otras cosas ya solucionadas. Entonces, ya sería como otro grado de mejora. Y entonces habría que ver, o sea, uno podría estar consciente de esto, y ver si obtiene beneficios o no. Finalmente, en los números de tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿lo entendieron chicos esta parte? ¿Qué era importante? No sé si el resto... ¿Se entendió bien yo, por lo menos? Sí. Ok. Yo tengo una duda, sí, ahora. ¿Para qué valor de N, o qué valor de N es muy grande como para asumir eso? Me imagino así como un número exacto, $25, cosas de ese estilo. ¿Eso ya es grande como para trabajar, para asumir que N es mucho más grande que la cantidad de núcleos de una GPU? Ya, sí. Sí, buena pregunta. $25 yo creo que podría ser un... Sí, eso es como del orden de... Como de 10 millones, como de las decenas de los millones, por ahí o no. ¿Igual dependería de la tarjeta? Sí, sí. Bueno, también, sí. Mira, hay que cruzar esta información, pero en general si nos vamos al caso más extremo, así como gama alta, ya como asegurarse de que SN para cualquier tarjeta la satura en paralelismo, por lo menos. Yo creo que tiene que haber un nivel de paralelismo de los... De las decenas... Sí, yo estaría muy de acuerdo. Yo diría que las... La decena de millones de trabajos paralelos es un buen número, como para uno empezar a decir, ya, entonces voy a hacer que quizás los tres sean un poquito secuenciales, un poquitito, ¿no? Y de ahí a medida que uno ya sobrepasa ese... A mayor grado de sobrepasar eso, uno podría también acompañar eso de un mayor grado de secuencialización de los tres, como con la esperanza de bajar el overhead y quizás ganar. Claro, ahora lo que dice Rodrigo, súper importante. Entonces, claro, eso también se puede... En la práctica se puede tunear finamente con el hardware que esté disponible. Y entonces, tarjetas gama baja tienen mucho menos núcleo, que ahí pueden tener hasta hoy en día. Uno puede pillarse como un orden de magnitud de diferencia entre tarjetas gama baja y tarjetas gama alta. Eso no sería extraño. Como, en fondo, tarjetas que pueden tener 800 núcleos... Hablemos de los núcleos CUDA, en fondo. Pero en realidad igual se traduce para los clústeres de GPU. Claro, podría haber como 800.000 núcleos versus tarjetas de 8.000, 10.000 núcleos hoy en día. Entonces... Y ahora sí, hay una tercera componente, que es quizás la más importante de todas, de cierta manera. Es que también hay un nivel de paralelismo... O sea, hay un nivel de trabajo inherente en cada thread que es relativo al problema, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el trabajo inherente a cada thread es esta línea nomás. Súper poco. Pero hay kernels que el trabajo por thread va a ser mucho más. Mucho, mucho más. Va a ser un kernel más extenso. Muchos más operaciones. Lectura. Operaciones aritméticas. ¿Cierto? Llamadas a funciones, etc. Entonces, también yo diría en lo personal que, mientras más grande es nuestro thread en cantidad de trabajo, yo creo que no va a ser necesario buscar optimización con este approach. Yo creo que este approach me hace mucho más sentido a mí cuando los kernels sean breves, muy breves en trabajo. Entonces, eso es otra componente. Son tres cosas al final que hay que tener en cuenta como para tomar la decisión si hacerlo o no hacerlo y en qué medida. Entonces, sería hardware, sería tamaño del problema y sería la cantidad de trabajo en el kernel que uno escribió. Que uno escribió, me refiero, en la parte, como en esta versión. El trabajo que ya existe por thread en esta versión. Pero uno siempre puede asumir que uno tiene los threads igual a la cantidad del problema, ¿cierto? Uno siempre lo puede asumir. Sí, como el primer approach, te dices. Sí. Sí, uno siempre puede asumir eso. Ya, acá. Sí, de hecho, eso como que igual ayuda harto al diseño de cierto algoritmo. Sí, eso es bueno. Ahora, ese siempre, por supuesto, aquí es así como 99.9% de los casos. O sea, puede haber algún problema donde uno ponga un... En realidad, el único caso donde uno no podría hacer eso, de hecho, acá lo dice. Por ejemplo, dice, ahora puedes soportar problemas incluso si excede el largo más grande de tu grilla. ¿Ok? Ya, exceder el largo más grande de la grilla, en realidad, es como, es difícil llegar a ese punto, como cruzar esa barrera. Pero si uno llega a cruzar esa barrera, como para responder tu pregunta, Javi, ahí uno estaría forzado entonces a volcarse a esta técnica. Superar la barrera del grid es difícil porque uno tiene 1024 threads por bloque y una grilla puede tener millones de bloques. De hecho, podríamos consultarlo inmediatamente. Es una... A ver... Si ustedes simplemente van al... Device Query, debería tirarlo. Entonces, fíjense acá, fíjense acá el tamaño de la grilla. Por lo menos una grilla, una grilla por lo menos va a ser de 65.000 al cubo. Y si eso lo multiplican por 1024, tienen, en el fondo, 64.000... O sea, 65.000 por 1024 al cubo. Es un tremendo número. ¿Cierto? Cantidad de threads. Y si hacen una grilla en una dimensión, tienen eso por 1024. Ya que esos son como 2.000 millones. ¿Ya? Entonces, 2.000 millones por 1.000, además. Cantidad de threads. Entonces, hay un tremendo rango de tamaño de problema que pueden cubrir sin ningún problema. Ya. Así que, y bueno, y lo otro era debugging. Igual está buena. Esta a mí me gusta harto, sí. Que es que cuando... Ustedes saben que debuggear en GPU a veces es como un infierno. A veces, o casi siempre. Y... Entonces, una manera conveniente de debuggear siempre es como volcarse a la versión secuencial de lo que uno está haciendo. Porque... Porque a veces el error no va en el paralelismo y uno lo puede encontrar en la versión secuencial que es más fácil de seguir. Entonces, simplemente la lanzan con un bloque y un thread por bloque y la versión adaptativa va a funcionar. Sin ningún problema. Va a lanzar un thread y un thread va a hacer todo el trabajo. Y... Y lo otro es portabilidad. Portabilidad, facilidad de lectura. Pero yo agregaría otra más también. Que sería... Que quizás se puede volver interesante poder benchmarkear el hardware que uno tiene en un modo parecido al que uno benchmarkear la CPU. Que es en el sentido de que uno puede ahora lanzar el kernel y lanzarlo con un bloque. Después lanzarlo con dos bloques, con tres bloques, hasta llegar a muchos bloques. Y podría ver cómo escala el rendimiento para el mismo tamaño del problema. Que eso se llama el strong scaling. ¿Se acuerdan que vimos en HPC? Entonces, podemos hacer strong scaling en GPU y usualmente cuando uno hace el approach acá, como que el strong scaling desaparece. la noción de aplicar strong scaling porque uno se está yendo al máximo al tiro. Es como lanzar un cómputo en CPU y siempre escoger el máximo número de threads correspondiente al máximo número de cores. Sería como siempre lanzar los trabajos así. Entonces, igual está interesante. Quizás podríamos probarlo la otra semana. Quizás podríamos volver a esto. ser interesante que hagamos algunos experimentos. Pero hoy en día, o sea, hoy digo, hoy quiero que probemos la reducción. Entonces, hay otro artículo acá de NVIDIA que es interesante que presenta cómo lograr la reducción paralela, pero esta vez lograrla utilizando una instrucción especial que existe en GPU que funciona a nivel de warp. Y esta instrucción sirve para más cosas que solo reducir. De hecho, es una operación genérica de paralelismo para compartir datos entre threads. Y tiene ciertos patrones en los que uno puede compartir. Ahora, esta, digamos, esta forma de compartir datos que ofrece NVIDIA en cualquier GPU desde la serie la serie como 700 ya, en adelante. Así que no hay problema. Esta manera solo funciona para cada warp, en el sentido de que todos los threads de un mismo warp pueden compartir ocupando este mecanismo shuffle y todos los threads del siguiente warp pueden compartir entre ellos con el mismo mecanismo shuffle, pero no entre warps. Entonces, un thread no le puede pasar a un thread de otro warp un dato de esta manera, sino que ahí ya ustedes saben que entre warps la forma de compartir datos ¿cuál sería? Digamos, entre warps de un mismo bloque. Sería con share memory. Correcto, con share memory. Entonces, esto sería un nivel más abajo, como que ahora ya tenemos share memory para compartir cualquier thread en un mismo bloque, ahora bajamos a shuffle que es una manera de compartir cualquier thread pero dentro de un mismo warp. el mecanismo es interesante porque es distinto al de memoria compartida, ya no es un repositorio de memoria como share memory, sino que ahora es inmediatamente es como P2P de cierta manera, como inmediatamente le pasas tu valor a otro thread y ese otro thread le pasa el valor a otro thread y hay ciertos patrones nomás que uno puede seguir. Entonces, podemos por ahora olvidarnos de que vamos a dejar un dato guardado para que el otro lo vaya a buscar, sino que lo cual sería la forma de pensar en memoria compartida. Ahora simplemente se pasa a directo entre uno y otro. Entonces, vamos a verlo ahora en qué consiste. Dado que es directo, Envidia le puso el nombre de shuffle a estas operaciones. Shuffle, que es como como barajar, no sé, de cierta manera, en ciertos patrones. Entonces, existen 1, 2, 3, 4 funciones shuffle que se pueden utilizar y siguen ciertos patrones de cómo compartir los datos entre threads de un mismo warp. Entonces, vamos a ir al dibujo de acá abajo y vamos a ver la ilustración de, si tenemos en este caso por temas ilustrativos, supongamos que un warp está compuesto de 8 threads, solo de 8. Entonces, tenemos el thread, el thread 0 hasta el 7 y, y, y claro, y cada, y fíjense que cada uno, cada thread, calcula un i. Un i que es igual a su thread id. ¿Ok? Y en este caso se hizo como que el warp de verdad fuera 32, pero se anotó hasta 7 normal, hasta 8 threads el dibujo. Ya, entonces supongan ahora que más adelante en el kernel, cada thread calcula un j. Pero este j, fíjense, este j se calcula como shuffle down y lo que hace es que shuffle down inmediatamente recibe, claro, recibe, déjenme ver algo acá de var 2, 8. Ya. Aquí lo que ocurre inmediatamente es que cada thread le pasa su valor a, a otro thread en la, en el offset que se indicó acá. Que en este caso sería un offset de 2. Un offset de 2. Y el 8 creo que es para, en grupos de 8. Creo que ese grupo, ese grupos puede darse hasta el tamaño del warp. Acá está de hecho el width. El width puede estar dado en tamaños más pequeños que el warp, como si uno quisiera realmente situaciones especiales, que son tamaños menores. Y bueno, el caso que vamos a ver más adelante va a tratar con 32. Y fíjense que esto ocurre al mismo tiempo, en paralelo. Entonces, mientras el thread 5 recibe el valor del thread 7, el thread 6 recibe el valor de, o sea, el thread 4 recibe el valor del thread 6 y así. Es como que todos se pasan un valor hacia otro thread que está dos índices más abajo. Ahora, ¿qué pasa en el caso del thread 6 y el thread 7? No reciben valor alguno. Porque como no hay uno, no hay sucesores que estén en ese rango, uno debería hacerse cargo por supuesto de no ocupar estos threads para esta operación. Y lo mismo acá, lo mismo acá en el 0 y 1, ellos no le mandan datos a ningún thread, porque obviamente no hay un thread menos 1 ni menos 2. Asimismo, como acabamos de ver la instrucción ShuffleDown, existe ShuffleUp, existe ShuffleExort, y existe Shuffle. En este momento no me acuerdo bien Shuffle en particular que hacía, pero seguro puede salir explicado. Entonces, este Shuffle es útil. Ah, bueno, y lo otro interesante que ocurre es que esta operación es sincronizada, se puede sincronizar. ¿Qué quiere decir eso? Que uno está, después de ocurrir el Shuffle, uno puede estar 100% seguro de que en la siguiente instrucción se va a hacer para todos los threads con el Shuffle ya resuelto. Así que eso es súper bueno. Y la sincronización solo ocurre a nivel de Warp, no tiene que sincronizar todo el bloque, que también es mucho mejor. Ya, y bueno, y acá entonces surge la idea de que ocupando Shuffle uno puede hacer una reducción. Y ahí se vuelve súper interesante. Entonces la reducción ocurre de esta manera. Uno ocupa ShuffleDown y sobre una misma variable, entonces supongan que todos los threads cargan su variable que vale 1 en este caso. un ejemplo de Jullete. Todos tienen una variable que vale 1. Y uno hace, uno llama ShuffleDown, lo llama una vez y lo pasa con un offset de 4. ¿Ok? Creo que esto se le está llamando, sí, se le está llamando eh... Pense. Sí. Ya. Un un offset de 4 y todos los threads y ese valor lo suman a su variable B. Todos los threads lo suman a su variable B. Entonces, ¿Qué pasa? Que que los primeros 4 threads van a sumar los últimos 4 valores y los van a dejar guardados acá. Por supuesto que los otros threads también van a tratar de hacer algo, pero no nos interesa. No nos interesa porque de antemano incluso sabemos que no van a haber valores que pueden llegar. Y tampoco nos importa porque no nos sirven esos datos para la reducción. Lo que nos importa es que tenemos que tener en todo momento la información de los 8 unos combinada. Entonces aquí está la información de los 8 unos combinada. Y en el siguiente paso podemos llamar nuevamente shuffle ahora con 2 y juntamos 4 y 4. Finalmente llamamos shuffle de nuevo con 1 y acabamos de haber hecho una reducción paralela ocupando shuffle dentro de un warp. Entonces ¿Eso cómo se ve? Se puede ver con un pequeño código así donde uno va achicando el offset. Entonces recuerden que el offset parte en cierto valor que tiene que partir en la mitad del tamaño del segmento. Entonces en este caso es warp size partido en 2. O sea 16 para un warp de 32. Y mientras este offset siga vivo o sea siga siendo mayor que 0 en fondo se va a ir dividiendo en 2 y en cada paso se hace esto que les indique aquí. Se llama shuffle down. Entonces la parte interesante es que fíjense que es la misma variable. Es como val es igual a más igual shuffle down después más igual shuffle down. Entonces como que el código no dice mucho lo que está pasando. Lo que lo que uno tiene que hacer es imaginarse todo esto que está ocurriendo por detrás. Y ese resultado viene a ser el resultado de todos los valores sumados en este caso para ese warp. Y al mismo tiempo eso está ocurriendo para todos los warps en cada bloque. Entonces uno ya tiene de cierta manera parcialmente hecha la reducción. La tiene hecha a nivel de warp. Después tendría que hacer la nivel de bloque y después de nivel de bloque tendría que juntar todos los bloques y tener el resultado final. Ya, entonces bueno también también hay una manera de una manera de que todos los threads tengan el resultado y es ocupando shuffle exor. Esa después la podemos revisar en detalle pero en el fondo con esa uno se puede asegurar de que no solamente este tiene el 8 sino que todos los threads quedan con el 8. Ya. Y entonces tenemos el primer nivel hecho que sería warp. Después vendría el segundo nivel que es que dentro de un bloque todos los warps hagan esto. No es tan complicado. Entonces ya sabemos ya tenemos solucionado el nivel warp. Así que eso lo podemos ver como caja negra. Entonces ahora dentro del bloque ya no vamos a ocupar shuffle excepción de un caso particular pero vamos a más que todo orquestar esto para que ocurra. Para que ocurran los warps. claro algo importante es que cada cada warp y a esta parte síganme así como bien concentrado porque cada warp saca un valor. ¿Cuántos warps pueden haber máximo en un bloque? Independiente del problema que sea. Eso es algo que se puede contestar. Si yo les preguntara ¿Cuántos warps puede tener como máximo un bloque? Como tope. ¿Cuántos warps partamos con ¿Cuántos threads puede tener un bloque como máximo? 1024. 1024 ¿cierto? Entonces ¿Cuántos warps puede tener como máximo? 1024 partido en 32 ¿cierto? Que son 32 también. 32 por 32 1024. Entonces solamente podemos tener 32 warps como máximo en Cuba. y y bueno hoy día es este valor mañana puede ser otro valor pero hay hay un máximo lo interesante es saber que hay un máximo entonces uno ¿qué hacemos? Creamos una memoria compartida con la cantidad máxima de resultados que pueden salir en un bloque. En este caso son 32 resultados o sea una memoria compartida súper chiquitita 32 floats podrían ser 32 enteros del tipo que sea el resultado entero en este caso. Y y lo que hacemos es que bueno aquí se calculan ciertas informaciones para cada thread el lane fíjense que es el lane es el el que ID de thread es en la en la corrida de 1 a 30 de 0 a 31 o sea que es como el lane la línea ¿ya? ¿se entiende? y después y por supuesto que pueden haber 1024 threads entonces cada thread tiene su length ¿ok? y luego tenemos el warp ID ¿a qué warp pertenece? y ahí dividimos en warp size pertenece al warp 0 hasta el warp 31 no puede haber no puede haber más warps en el blog y con esa información después se va a poder combinar bien los resultados entonces luego tenemos fíjense aquí llamamos el warp reduce zoom que sería la la reducción por shuffle que es la que teníamos arriba y todos la calculan por lo tanto cada cada thread saca un val ahora no todos no todos los threads sacan el resultado interesante ¿cuáles son los threads que tienen un resultado de warp? en el caso del dibujo en cada warp ¿qué threads son los que tienen el resultado que interesa? el 0 el 0 ¿cierto? claro pero 0 ¿en qué valor? en el el 0 en el warp ¿cierto? sí, sí, sí sí como por cada warp el primero de cada warp y eso justamente es el lane son los threads que tienen lane 0 entonces si si el thread tiene lane 0 su valor se pone en el share memory acá en la caché y se pone justo en el warp que pertenece entonces siempre va a ser uno distinto y potencialmente se pueden llenar todos y y si no se llenaron todos después nos vamos a dar cuenta que los otros los vamos a dejar 0 como para que después transparentemente digamos sumemos todos los valores del share memory entonces sincronizamos acá en este punto tenemos todos los resultados puestos en la memoria compartida perfecto ahora el si ahora volvemos a guardar en val es como que ahora extraemos la información de la memoria compartida en paralelo sí esto en paralelo y eso sí preguntamos esta pregunta que hay que como decodificarla un poco lo único que dice es que si fue un thread es un thread que que o sea o de otra manera el lugar el lugar de la memoria compartida fue un lugar donde hubo trabajo o fue un lugar donde no hubo trabajo en el fondo ok entonces si hubo trabajo obtiene el va a buscar el valor que estaba en la memoria compartida de lo contrario fue un lugar donde no hubo trabajo en el sentido de que el problema no era no tenía el problema no tenía tantos el bloque no tenía tantos warps ok entonces ese espacio reservado en realidad tiene basura entonces mejor traemos un cero en ese caso así que cada thread cada thread de hecho tiene valores útiles o tiene o si se si se pasa también va a traer un cero ok y acá podemos decodificar ahora esta parte entonces dice que block fíjense esto es la cantidad de warps eso de ahí no es nada más que la cantidad de warps del bloque del bloque del bloque que se creó para esa ejecución entonces si se creó un bloque de 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 2.56 ya eso creo que son serían 8 warps y así sucesivamente no serían 2.56 sí 8 warps sí ya y y acá se está preguntando si si el thread si el thread que puede tener un valor de 0 hasta el tamaño del bloque de menos 1 si es mayor al al warp o sea si es mayor de hecho si es mayor a la cantidad de de warps si es menor digo se trae el valor y si no se trae un 0 entonces de hecho el comentario lo resume leer de la memoria compartida solo si el warp existió y y por último acá que hacemos el primer warp del bloque y esto es importante porque por lo general siempre va a existir por lo menos un warp en un bloque entonces el primer warp del bloque y ese se pregunta warp ID 0 se reutiliza en todo este proceso entonces el primer warp está bien trabajó acá pero ahora también el primer warp como representante del bloque lo vamos a hacer trabajar para que como última pega junte todos los resultados de la memoria compartida y para eso se vuelve a llamar otra vez un shuffle un warp con shuffle o sea un reduce o sea un reduce con shuffle sobre la variable que tiene cada uno de esos threads del warp sobre los vales y se retorna val por último y ese es el resultado ahora de cada bloque esta quizás es yo creo que esta es la parte más importante en el sentido de que aquí se logra la conexión entre la reducción de warp y la reducción de bloque de una manera súper inteligente que es utilizando memoria compartida pero solamente para unos pocos resultados entonces hasta acá no sé si hasta acá hay dudas en esta parte si se entiende entonces vamos a pasar después al último nivel que queda que es cuando el kernel lo llama ahora cuando el kernel lo llama yo quiero pasar al ejemplo que tengo acá mejor ya entonces vamos a hacer algo les voy a compartir esto lo que pueden ejecutar también se los voy a dejar en temporal ya ya entonces este código tiene un laboratorio ya creado preparado que va a funcionar con todo lo que ya les he dicho entonces vamos a reducción punto Q y igual está templatizado como para que puedan jugar ahí con float igual ver eso interesante cómo cambia el rendimiento entero también debería funcionar bueno entonces el último claro el último kernel puede tener dos versiones por eso quería venir acá pueden haber dos versiones del último kernel fíjense que como para conectar con lo que estábamos la reducción de bloque es la misma que estábamos viendo ya solamente que ahora ya es el código definitivo pero es la misma idea entonces ahora la la parte que queda es el kernel kernel el global en el fondo la función global y acá fíjense que es bien pequeña solamente hay que entenderlo entonces cada thread obtiene su coordenada global primero que todo después nos aseguramos de que el thread esté dentro del tamaño del problema esto es técnica kernel monolítico y luego lo que hacemos es sacamos fíjense que esta es la única esta es la única lectura a memoria global que se hace una por thread entonces se lee del arreglo que viene como argumento allá de arriba parámetro y se guarda acá y luego ese valor se bueno ahí se reutiliza nomás como para reutilizar la variable se llama block reducción block reducción de suma block reducción recuerden que lo llaman todos los threads entonces una cosa es que hay un thread encargado al final para retornar el resultado pero al momento de llamarla todos los threads tienen que entrar en el proceso block reduce entonces de block reduce quien va a salir con el resultado recuerden va a ser todos van a salir con un resultado de hecho hay un retorno que es sin condición pero el que va a salir con un resultado útil va a ser el thread cero de cada bloque de cada bloque entonces por eso se pregunta por eso se pregunta si es el primer thread de cada bloque thread idx cero y aquí esta parte es importante se hace un atomic add o sea se juntan se juntan todos los resultados de todos los bloques como en un embudo y se guardan en out y eso se hace de forma atómica por lo tanto puede tener colisiones que se resuelven de forma secuencial así que hay un aquí se paga un precio en la teoría en la práctica también se paga un precio y hay que ver no más cómo se manifiesta para mantener súper simple el kernel gracias a este proceso que junta todos los resultados desde cierto momento en adelante los junta como un embudo ok y y podemos probarlo entonces probemos cómo funciona eso ya eso sería si si compilamos esto debería compilarle a ustedes no sé si les funciona chicos probaron a mí no me está pescando slack así que aún no lo puedo bajar ya yo recién instalé linux porque me compré un un ssd así que estoy configurando un el CUDA ya pueden entrar a Guanacu o ala pueden irse para allá Guanaco o Carbón también ¿ya está App Carbón? está App sí ah buenísimo ya y entonces este programa se ejecuta así programa le pasan le pasamos el n entonces de hecho $25 por ejemplo como habíamos hablado antes modo podemos tirar partir con modo CPU y podemos darle ya yo estoy en mi PC acá 6 núcleos le damos comanda lo hizo súper bien el resultado aquí no me acuerdo si generé números aleatorios no esa parte no me puedo acordar podemos tirar ahí claro parece que de hecho podemos revisarlo ¿qué input se generó? ah ya una milésima nomás de valor se generó lo que iba a hacer es podríamos tirar acá acá aquí podemos tirar el n igual como para verlo expandido por ejemplo 67 millones y el CPU igual fíjense que el CPU igual escala bien entonces podemos tirarle 130 millones con 6 con 6 núcleos igual el tiempo anda súper bien por supuesto que esto es el puro cálculo no está la creación de datos considerada ahí también bueno es de cierta manera como uno puede ir extrapolando se va imaginando como mejora esto igual hay un punto no sé 30 ahí demoro más eso son mil mil millones de datos pero igual igual una CPU lo hace rápido es como interesante notarlo en este caso demora un segundo el puro cálculo secuencial y eso ¿cómo lo está haciendo? lo está haciendo con OMP nomás el OMP que ustedes ya manejan con el patrón de reducción y este es el código o sea igual yo siempre rescato que en la CPU ese buen rendimiento que además escalan los núcleos se logra con cuatro líneas de código o sea eso es algo que se agradece ¿ok? hoy en día en GPU se puede lograr esto lograr esto de hecho yo quiero que veamos cuáles son las herramientas que nos permiten programar de esta manera en GPU que sí existen hoy en día porque de repente uno uno se mete más de esta manera cuando hace investigación en GPU pero cuando está solucionando un problema como interdisciplinario que de repente el resultado de investigación o simplemente que el resultado de investigación ¿cierto? que cae en el otro ámbito uno puede puede digamos facilitarse la pega programando GPU así que eso también lo vamos a ver un día y bueno probemos entonces el de GPU entonces teníamos para recordar a ver repasar los datos tenemos ahí como alrededor de un segundo con la CPU cuando funciona secuencial y en y en mi caso puedo llegar ahí una CPU mejor puede llegar mucho más bajo seguro entonces 0.23 segundos ahora si lo lanzo con modo GPU claro ahí lo hizo son 10 claro anda 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 aún más rápido anda lo que sí lo que sí el resultado no me hace mucho sentido no sé si déjenme bajar un poco el n a ver ahí y sí ya el resultado no me hace mucho sentido déjenme ver a ver probemos con algo más sencillo sí es como que una pequeña diferencia de repente vamos a pegar un boom no estoy seguro pero el patrón es el que acabamos de revisar ya entonces en tiempo ¿cómo andábamos? ya andábamos de esta manera ahí entonces tenemos si comparamos el tiempo con la versión de CPU paralelo tenemos como un orden de magnitud y eso está bien eso es más o menos lo que uno debería observar cuando cuando uno es justo con ambas implementación como un orden de magnitud cuando uno ve como dos órdenes de magnitud es generalmente cuando se compara con el secuencial ya de hecho ahí no es dos órdenes de magnitud es como 50 por algo así pero ya esos órdenes así realmente es claro es cuando uno compara el secuencial o si no una tarjeta muy buena con una CPU más o menos en casos así muy extremos bueno ese es el rendimiento que tenemos con ocupando el tipo de datos creo que es float estamos ocupando float como tipo de datos y si se fijan shuffle ayuda bastante a lo que es agregar incorporar un nuevo nivel en el que podemos hacer paralelismo paralelismo con comunicación en el fondo entonces ahora hoy en día yo creo que conviene mucho más pensar en que tenemos grilla bloque warp thread en vez de tener grilla bloque thread recordemos que a nivel de warp se pueden hacer muchas cosas más adelante vamos a ver que los tensor cores se programan también a nivel de warp entonces warp es un nivel que está agarrando importancia en los últimos años y es donde uno puede hacer que una una solución gpu sea muy eficiente ahí es donde está hoy en día la posibilidad la oportunidad ya y chicos para ir terminando hoy día tengo una segunda versión de kernel que es la que propone la página la página también propone la primera pero parte con parte con esta con la que yo estoy explicando ahora entonces ¿qué pasaría si ahora ocupamos mejor en vez de un kernel monolítico ocupamos esta técnica de las pasadas y se puede se puede ocupar entonces en este caso tenemos esta idea que sería asumamos que quizás no viene la suficiente cantidad de threads como para solucionar el problema por lo tanto envolvamos nuestro cálculo en un ciclo entonces en este caso vamos a decir que cada thread avanza en un offset que es de grid length y por supuesto que si se llega a pasar del n no tiene sentido seguir avanzando entonces en ese en ese ciclo va a ir sumando el threads por sí solo va a ir haciendo parte de la reducción secuencialmente no va a sumar algunos valores hasta que el problema se haya achicado lo suficiente como para caber en los bloques que hay ya entonces es como un nivel de reducción secuencial que ocurre al inicio y luego se llama toda la reducción de bloque que vimos delante tal cual sin ningún cambio entonces el resultado por bloque lo interesante es que ahora zoom ya no trae un solo valor sino que trae el trabajo parcialmente hecho trae algunas sumas hechas y al final esta parte es importante el resultado de cada bloque ya no lo vamos a hacer con Atomic Ad sino que lo vamos a guardar en un arreglo de salida que es mucho más pequeño que el arreglo de entrada por supuesto porque es de la cantidad de bloques no es de la cantidad de datos y claro ustedes entonces ahora deberían pensar ¿y qué va a pasar ahí? pues tenemos los resultados repartidos todavía no tenemos el resultado en un valor reducido bueno este kernel lo que hace es llamar dos pasadas fíjense entonces ¿qué hace? que la grilla la calcula como el mínimo el mínimo entre la cantidad de bloques que necesito para el n o si esa cantidad de bloques que necesito para el n supera 1024 lo llamamos solo con 1024 bloques esto es arbitrario nosotros podemos poner acá otro valor de hecho si uno quisiera investigar esto más debería explorar distintos valores y ver cuál es el mejor y la llama entonces llama a este kernel y lo llama la primera vez con como tope 1024 threads y y luego dado que se secuencializó de cierta manera y uno está seguro de que a lo más van a haber 1024 resultados después se vuelve a llamar el kernel pero con un bloque y 1024 threads nada más de forma súper fija y hardcodeada porque uno tiene garantizado que no va a haber más que eso y eso y eso es un nuevo problema un nuevo problema entrada de hecho aquí creo que tengo que arreglar aquí porque no sé si ven un bug acá en esta línea ven un bug como al comparar la llamada al segundo kernel con la del primero fíjense los datos entradas y los datos salidas también puestos en la 69 como que lo está calculando dos veces sí aquí debería ser como cambiarlo sí cierto acá la entrada debe ser out ¿cierto? sí la entrada out y bueno ahí uno puede poner como salida ad puede tirarlo para el otro lado sí eso sería sería más correcto o también podría tener como uno está seguro que va a terminar en un valor también podría uno ponerle un puntero especial nomás que sería como resultado y ahí iría el resultado y y bueno y ahí funcionaría yo ahí tendría que hacer como un if aquí de nuevo como para filtrar si fue el modo 2 o el modo 3 ya pero pero veamos el tiempo veamos el tiempo veamos si hubo algún cambio en tiempo yo tengo mis dudas yo igual lo pregunto no estoy seguro que va a pasar a ver quizás no se va a notar mucho parece que dio más sí yo creo que lo que pasa es que el problema es tan grande que prácticamente se volvió secuencial ¿me siguen la idea? porque de hecho de hecho uno puede más o menos ir viendo el nivel de secuencialidad que introdujimos por el tamaño por el máximo que escogimos como cantidad de bloques por el tamaño de bloques o sea el tamaño de la grilla máximo entonces el tamaño de la grilla que pusimos como tope era lanzamos la nueva 1 1 1 esperate eso quizás puede ver un bug aquí grid veamos esto a ver que pasó n más b6 a ver si debería estar dando el caso 2 debería estar dando no sé por qué no me está pescando grid este mínimo es como que si no estuviese pescando ¿eh? no partidón b6 b24 1 1 si raro si ven algo me avisan nomás block grid grid block grid grid sí mínimo sí a ver déjenme ver algo 2 2 3 sí es como que la función mínima no sé si estuviera haciendo algo raro si no podríamos acá calcular x y x Vamos a ver algo sencillo nomás. Ya. A ver. No sé de dónde viene implementado CGX, así que por eso... ...GX... ...68. Ah, y ahí estaba el problema. Ya, ya, ya. Estaba todo bien. El problema estaba ahí. No hay que ver si igual. Ahí sí. Ya, ahí sí está tomando los valores como corresponde. Entonces veamos ahora qué sale. Ahora sí vamos a poder comparar. Entonces con 2, método 2. Este es como un método monolítico. Este sería con método... ...el que se adapta. Salieron casi iguales. Prácticamente igual. Yo creo que puede ser hasta parte de la desviación estándar esa diferencia. Sí. No hubo mucha diferencia. Ahora... Puede existir un ajuste de parámetros que haga que uno se porte mejor que el otro también. Eso puede pasar. Bueno, y por supuesto uno podría probar... Por ejemplo, ¿qué pasaría si... Por supuesto, si uno baja esto, aumenta la secuencialización y aumenta la reutilización de los threads. Entonces como que aumenta una cosa mala y una cosa buena. Por ejemplo, si le pusiéramos 32. Sería prácticamente secuencial el programa. Muy secuencial. Entonces debería dar peor el tiempo. Supuestamente. Y de hecho subió un poco. ¿Se dan cuenta? Y no subió tanto, ¿ah? A pesar del grado de secuencialidad que le pusimos. Podríamos... ...poner un bloque. Esto sería como el fondo de size nomás de threads. Y claro, subió ahí bastante. Ahí sí que subió harto. Y si le ponemos... ...6.024 por 8... Mira, ahí anduvo mejor, parece. A ver. Ahí como que... Por lo menos alcanzó un... Sí. Parece que ahí puede andar mejor. Comparado al otro. Sí. Ahí logramos una... Pero leve mejora. Es como... Menos de... No sé. Un 4%. Una cosa así. Se notaría... Se notaría más en problemas que sean extremadamente grandes. Sí. Se sentiría claro. Ahí se sentiría más. Sí. Pero igual interesante que pudimos encontrar... Encontrar que... Una combinación que... De pura suerte. Encontramos una que... Daba... Mejores tiempos. Profe. Sí. De casualidad la... La versión que subió al Slack es la última. Porque... Yo estoy ejecutando el... El código con GPU y los tiempos me dan cero. Como si tuviese un bug. Te dan cero. ¿Y dónde estás ejecutando? ¿En? En mi máquina. Tu máquina. Fíjate en la compilación. Mira. Bueno, igual... Viste que arreglé un bug. Arreglamos unos bugs. ¿Cierto? Sí. Ya. Eso tendrías que arreglarlo. Y yo les puedo subir de nuevo el... Les subo mejor de nuevo el comprimido. Vean, miren. Ese puede hacerte problemas. El Arch SM7. Que eso es como las tarjetas... El 7 es como de las tarjetas... Como de la Turing en adelante. De hecho, en realidad es como de la volta. Pero la volta es como la Titan Venom. Ah, ya. ¿Se lo quita entonces ese flag? Sí, o déjaselo quizás más bajo como en... Prueba qué pasa quitándoselo. Pero yo se lo dejaría como en... No sé, en 5 quizás. O 35. 35 ya es bien bajo. Ya. Sí. Maxwell, ¿cuál sería? Maxwell parece que... Siempre se me olvida esas generaciones. Como 4 o 5 por ahí. Sí. 4 o 5. Eso se puede ver acá. Ustedes hacen el... Device Query debería salir. Creo. A ver. Sí, por ejemplo, esta ya. La 2080 es 7.5. Si bien, ahí podrían averiguar. Si no, lo googlean. Ya. Entonces, hoy día aprendimos dos cosas. Dos cosas interesantes. Vimos... Vimos... Dos maneras de pensar los kernels. Y creo que las dos maneras son... Yo creo que son complementarias al final. O sea, creo que puede tener harta utilidad considerar como uno o más unidades de trabajo por thread. En el sentido de que quizás no hacerlo 100% paralelo porque eso solo tendría sentido en la teoría, por ahora. Entonces, claro, la teoría para analizar algoritmos, el aspecto, el approach monolítico para un análisis de algoritmos es perfecto. Al momento de programarlo y ejecutarlo, no es malo dejarlo así. Siempre que sea cómodo y que el kernel no sea tan engorroso de adaptarlo. Si no, no hay problema con quedarse con el approach monolítico todavía. Y lo que sí veo como beneficio importante, además de quizás el pequeño porcentaje speedup que puede ser importante en algunas situaciones, es el tema de poder entender mejor cómo escala una solución GPU en la cantidad de núcleos. Como el strong scaling en GPU. Eso está interesante. Eso yo creo que es de lo más atractivo a analizar. Eso sí, ese strong scaling tiene dos parámetros. Tiene bloque y tiene como cantidad de threads y cantidad de bloque. O sea, como que está en... Es como una superficie la curva que uno sacaría. Pero uno puede fijar una y echar a andar la otra. Yo creo que es lo más conveniente. Ya chicos, entonces voy a dejarles ahora el... Lo que sí quedó pendiente es revisar el resultado. Que no sé por qué... No sé si hay un bug en la versión CPU o un bug en la versión... O en la versión GPU. Tiene que ser en la GPU. Porque tiene que dar igual el resultado. Por lo menos para tamaños de reducción. Si no estamos ocupando un tipo de dato tan complejo. Así que si diéramos 2 elevado a 8. O 2 elevado a 10 en realidad. Ese resultado que dio 1.024. De hecho debiese ser el mismo con CPU. Sí. Ahí da lo mismo en realidad. Con el mismo... A ver ahí. Sí. Están dando igual. Sí. No sé en qué momento quizás se... Como que se... Se divergieron los datos un poquito. A ver, ahí... Ahí... Quizás es normal. Es normal por el hecho de que... Ah, ya. Ah, no. Parece que... Espérate. 1... 1... Ya. Sí. Y el 3... Sí. El 3 dio un problema. Quizás puede haber un bug en algún lado. Sí. Ya. Puede haber un bug en algún lado. Entonces, chicos, les dejo como desafío lo siguiente. El desafío. El desafío es el siguiente. Ustedes vieron... Ya. Entonces... Revisaron reducción... Shuffle monolítica. ¿Cierto? Ok. Revisaron reducción shuffle monolítica. Dos pasadas. Adaptativa, vamos a ponerle. Adaptativa grid. Ya. Y creo que como desafío... Es... Programar... Reducción shuffle. Y esto... ¿Cómo se vería? A ver... La versión log n pasadas. Asintóticamente log n. Puede que ese log tenga una base distinta a dos. Ok. Como que... No piensen tanto en la base. Porque como se reduce en bloques grandes. Pero sigue siendo orden log n. Asintóticamente. Entonces... Esa quiero que la hagan. No es complicado. Porque tienen que programar más a nivel del main. Sobre todo. De hecho. Es más a nivel de main. Y... Y en cuanto a GPU. Más a nivel de kernel. Creo que bloque y warp. No hay que ni tocarla. Ya. Eso como para decirle dónde tienen que ir a hacer las mejoras. Programen la reducción shuffle que cueste log n pasadas. Y... Y vean cómo anda comparada a las otras. Veamos cómo anda. En teoría... Podría ser la más rápida de todas. Pero... Vamos a comprobarlo. Entonces la otra semana quiero que me cuenten cómo les va con eso. Y la otra semana vemos... Lo que vamos a ver va a ser... Strong scaling en GPU. Ok. Esto que... Esta oportunidad que tenemos con las grillas adaptativas. Eso chicos. Voy a dejar de grabar. A ver. No sé si quedan...